Las promesas a Dios comprometen En mi ministerio he escuchado muchas veces personas que prometen cosas a Dios Ah, si me sano, voy a bautizar, me entregaré mi vida a Dios Ah, si Dios me da esto, entonces yo daré esto otro de aquí Infelizmente, de las muchas promesas que ya escuché, muy pocas se hacen realidad Y puede que haya pasado hasta en nuestras vidas ¿Alguna vez hemos prometido cosas a Dios que no cumplimos? Es momento tal vez de decir, Señor, lo siento, perdón, quiero volver a empezar Prometerle algo a Dios requiere un compromiso sólido Es entender de que no me estoy comprometiendo con cualquier persona Sino con el Creador del Universo Dios cumple su palabra Si tú te comprometes con Él, Él se va a comprometer contigo